En medio de esta pandemia y de esta crisis económica, que vengan estos fenómenos con esta furia a grabarnos más la situación de lo que está, que es mucho decir, que es mucho decir, en medio de toda esta situación de desolación, parece, parece, no quiero tener yo una boca que después eche para atrás esto que voy a decir, pero parece, según los últimos informes sobre la cuestión de la evolución del COVID en la República Dominicana, parece que hay una luz al final del túnel, porque en los últimos días se ha reducido la cantidad de contagiados y de muertos, la letalidad, la positividad, grandemente. En el informe de hoy hubo 443 nuevos contagiados, ustedes saben que llegó a meterse a dos mil y pico y a mil y pico durante varios días consecutivos, seis muertos. En San Francisco hubo 29 contagiados, no hubo muertos. Gracias a Dios, o sea, puede ser, puede ser que ya se haya aplanado la curva y que comencemos a retroceder, puede ser que la medida que las nuevas autoridades han implementado y van a implementar, puede ser que comiencen a dar resultados, porque tiene varios días que no llega a mil los contagiados, que ha venido reduciéndose. Entonces eso, en medio de este estado de desolación, puede ser que eso sea una noticia buena y que temo en el umbral de comenzar un retroceso en esta desgracia que lo ha perturbado y lo ha trastornado todo. Es una cosa verdaderamente, men y amigos televidentes, preocupante. El mundo ha estado de cabeza, el mundo ha estado que no es el mismo, el país por igual. Es una cosa que tiene a todo el mundo en estado de aspa. Pero bien, miren, señores, el Consejo de Educación y el presidente Luis Abinader hace unos minutos, porque había una especie de ansiedad, de expectativa, en relación al año escolar, que originalmente se planteó iniciarlo hoy, 24 de agosto, que normalmente es en agosto, en tiempos normales, pero realmente hay una normalidad. Esto lo ha cambiado todo y lo ha trastornado todo. Y había muchas sugerencias de muchos sectores. Mira, es interesante, Luis Abinader, porque cuando tengo que criticar, critico, y cuando tengo que reconocer, reconozco. Ha dado muestras de escuchar. Y qué bueno que un presidente escuche. Y lo digo porque en el día de hoy se anunció un decreto cancelando, como asesor del carnaval del Ministerio de Cultura, a Dagoberto Tejado, una figura emblemática. Una figura emblemática de folclor dominicano. Eso fue dentro de un grupo de veintipico, veintinueve, cancelación entre lo que está Peñazoazo, el director de la Feria del Libro, Brenda Sánchez en Santiago como encargada del Teatro del Cibao. Bueno, se produjeron como cien cancelaciones, porque es una cosa asombrosa. Ustedes saben cuántos directores tenía INAPA, treinta y pico de subdirectores. Los comedores económicos tenían veinticuatro subdirectores. Autoridad Portuaria tenía veintinueve. ¡Oyete! Esa gente ganando de doscientos mil pesos. Pero ¿y qué institución en el mundo puede tener de que veintinueve subdirectores? Eso es clientelismo puro. Bueno, pues Luis Abinader canceló a toda esa gente. Pero comenzaron gente y diferentes sectores, porque es verdad, Dagoberto Tejeda es una leyenda. Bueno, pues los repuso. Los repuso y qué bueno. Entonces escuchó que el año escolar no podía comenzar en estas condiciones. Y menos de manera presencial. Bueno, pues en el día de hoy, Luis Abinader y el ministro de Educación anunciaron veintisiete mil millones de pesos para darle la to y todas las herramientas a los estudiantes y a los profesores. Y anunciar que el año escolar va a empezar el 2 de noviembre, no presencial. En la medida que las circunstancias vayan cambiando, pues se va evolucionando y se irá cambiando de etapa. Yo creo que es una decisión muy correcta, porque no se podía empezar ahora el año escolar y mucho menos presencial. Surgirán varias preguntas, que la electricidad, que los estudiantes... Lo importante es que tampoco los estudiantes pueden quedar cruzados de brazos. Es una situación nueva, es nueva, el deseo de que haya una puesta en marcha y que se esté pensando en grande en el sistema educativo es una buena medida, es una buena razón. Y yo creo que en el camino se arregla la carga, pero han sido buenas las medidas de que se le compren la to a cada estudiante y que se implementen métodos. Ellos se buscarán la vía, porque es en el mundo entero esa situación. Es en el mundo entero. Hay preocupación en el mundo entero con el inicio del año escolar y especialmente en estos sitios que esta pandemia ha dado duro. Ha habido que comenzar a readecuar cosas. Y bueno, es una situación que tenemos que decir que es inédita, que es totalmente nueva y que va a haber que darle seguimiento y estar vigilante. Bueno, señores, en Baybé de Mao vi que dos dirigentes, un exalcalde de una zona de Mao y un dirigente del PRM fue agredido por la cuestión de los empleos. Sí, hay mucha presión con los empleos y los empleos de las bases PRM están ido lentos en muchos sitios. Aquí mismo en Macorís yo creo que no llegan a 10 o 15 los nombrados. Una lentitud y una incompetencia que están mostrando la dirigencia de ese partido aquí terrible. Hay mucha preocupación en la base y en los dirigentes medios. Ya me cuentan que hay dirigentes de esos que no le cogen el teléfono a nadie. ¿Usted quiere conocer quién es el mandito? Denle un callito. Denle un callito. Ya hay gente que no coge la llamada. Tú verás. Yo después denunciaré en su momento porque hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo todavía. Bueno y Ramón Aguqueque no aceptó el cargo que Luis Abinader lo nombró. No. Presidente de Ejejid Dominicana. Es una vaina eléctrica que es una especie de botella realmente. Yo cuando vi se lo comenté a un amigo y ese cargo como que nos cuadra para Ramón Aguqueque. El amigo me dijo no es que Ramón estaba medio en dos aguas y estaba en la nómina de la sede y como que no se definió nunca ni con Luis ni con el otro. Digo yo. Bueno, pues Ramón ahí le tiró un tweet terrible. Dijo que eso no fue lo acordado con él y que él era un tipo muy leal y entonces dijo que él no aceptaba eso públicamente. Luis Abinader tiene la obligación de no dejar de tantas llaves Ramón Aguqueque. Porque si ahora lo nombra en un cargo cosa van a decir le tumbó el pulso a un presidente tú no puedes eso. Yo recuerdo que Leónel Fernández cuando era presidente que nombró a Juan Bautista Roja Tabal secretario de Estado de las Fuerzas Armadas entonces había un grupo incluso de militares que por debajo decían que el bacho Juan Bautista Roja Tabal que fue seis años jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea dice que lo acusaban de la muerte de Narciso y él fue y puso en tele la pared a Leónel Fernández diciéndole o usted hace con aquello y Leónel lo canceló esa misma tarde.